Saludos y carnotas, aquí es un amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión estamos nuevamente con nuestro amigo y nutriólogo de cabecera, Fernando Avena, y hoy nos va a platicar acerca de los grupos de alimentos. Bueno, hoy vamos a platicarles de los grupos de alimentos y de la diferencia entre calorías entre cada grupo de alimento, la preparación y el origen de cada alimento en el impacto de las calorías y la cantidad que se consuma al día. Muy bien, bueno, creo que tenemos aquí este material como didáctico, ¿no? Para los que somos así medios, aunque no sabemos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vale, pues primero hay que diferenciar los grupos de alimentos, digo, aquí vamos a categorizarlo en tres grupos, que son los cereales, la proteína y verduras y fruta. Muy bien. Bueno, pues primero vamos a hablar de la parte de los cereales. En los cereales entra maíz, trigo, avena, moranto, en todos los granos y lo que se puede hacer con esos granos. Los cereales principalmente, la función que tienen es aporte de energía, y digo, aquí obviamente va a depender la calidad del cereal y la cantidad que estemos consumiendo. La diferencia, por ejemplo, acá de la tortilla de maíz, este es más o menos el tamaño estándar y nos aporta 64 calorías, ¿vale? Si lo comparamos, por ejemplo, con un tamal, este es un tamaño que se considera como estándar y, por ejemplo, cada porción equivale a un quinto de pieza. Si nos comemos un tamal completo, estaríamos comiendo 365 calorías, hablando que estuviera solo, sin algún ingrediente extra. O sea, nada más la masita, ¿no? Exacto. Ok. Obviamente si traes ya, no sé, rajas, pollo, carne, cambia la cantidad de calorías que consumimos. Que es, comerse un tamal es como comerse seis tortillas. Y, por ejemplo, la diferencia entre un taco dorado, aquí, por ejemplo, este es de pollo, nos aporta 142 calorías. Aventa el hecho de que esté frito, no, la calidad del alimento, pues, no es la correcta. Y un burrito de tortilla de harina, son 217 calorías, todavía es mucho por el tipo de tortilla que se considera. Ok. Y acá también entra el arroz, las pelumitas. Esto es más o menos un tamaño estándar. Una porción es un cuarto de taza, que equivale más o menos a esta parte. Y en la parte de las proteínas, en este día, ahorita vamos a hablar de las, solo de origen animal, tiene que dar mucho el origen, si es carne blanca o si es carne roja, y el corte, ¿no? Por, entre más lejos del hueso esté la carne, va a aportar menos grasa, por ende, van a ser menos calorías. Entonces, de preferencia hay que consumir cortes magros, eso nos va a aportar más proteína y un poco menos de calorías. O sea, cuanto más cerca sea extraída la carne del hueso, ¿tiene más grasa? Exactamente. Ah, o las costillas. Exactamente, tiene muchísimo más grasa. Esto, por ejemplo, es una pierna de pollo con piel, tamaño estándar, y aquí, por ejemplo, el aporte es de 158 calorías. En el caso, por ejemplo, del pollo, estos son 90 gramos de pechuga de pollo, las calorías van a ser menores y son 100 calorías. Entonces, hay una diferencia. Y es notable. Sí, y en el caso del bistec, igual aquí son 90 gramos, igual que el pollo, la diferencia son 4 calorías, son 108 calorías. Entonces, no hay el corte, como tal, no va a diferenciar tanto las calorías. ¿Y ese es bistec de cerdo o de res? De res. Es el bistec de res. Entonces, aquí va a depender mucho cómo compensar. A lo mejor, en el caso del cerdo, las porciones tienen que ser un poco más chiquitas, ¿no? Que es como los mariscos, ¿no? Los mariscos, a lo mejor, podemos comer 5 camarones, que nos van a aportar la misma cantidad que lo del pollo, calóricamente. Obviamente, hay ciertas variantes en cuanto a su contenido instrumental. Ok. Y bueno, nos vamos en los alimentos que tienen, de los que aportan menos calorías, en el caso de las verduras. Y las frutas. Las frutas se llegan a aportar un poco más de calorías. Esta es una porción de naranja. Aquí, obviamente, consumirla como viene de forma natural, en gajos y pelada, es la forma ideal. Jugos para ocasiones especiales. Y mientras no tengas ninguna situación clínica, como diabetes o algún tipo de dislipidemia, que pueda favorecer como el aumento de los indicadores. En el caso de la papaya, esta es una porción, una taza. Y en el caso de la manzana, y duraznos en almíbar. Las frutas más o menos aportan entre 50 a 100 calorías, dependiendo de cómo la fruta. ¿Qué tipo? Exacto. Dependiendo de la fruta, ¿no? Hay algunas que son más dulces, entonces van a aportar un poco más de calorías. Y en el caso de las verduras, que es lo que menos calorías aporta, por eso muchas veces es lo que nos ayuda a bajar de peso, porque es lo que nos va a saciar más. Las verduras llegan a aportar entre 20 a 50 calorías máximo, dependiendo la verdura. Y la preparación, ¿no? Sí, también obviamente, por ejemplo, si le ponemos, no sé, mantequilla, crema, mayonesa, las calorías van a ser... Calabasitas rellenas de queso y eso. Sí, ahí también va a depender del tipo de queso que se utiliza, no es lo mismo queso panella, queso tipo manchego, queso tipo americano, quesillo, va a depender también de eso, y obviamente de la cantidad que llegues a utilizar. Ok. Bueno, Fer, y entonces, ¿cuál es la cantidad como estándar para una persona del consumo de calorías al día o a la semana o cómo se maneja? El consumo de calorías, el gasto energético se maneja al día, y que obviamente va a depender de los objetivos. En el caso de las mujeres, como estándares, entre 1.500 a 1.800, y en el caso de los hombres, de 1.800 a 2.000 calorías. Aquí a mí me gusta va a depender la edad, el nivel de actividad física y el sexo, ¿no? Lo que nos llega a diferenciar en cuanto al gasto de energía, ¿no? Por eso es importante que siempre se individualicen los tratamientos. A veces la diferencia entre una u otra persona puede ser como una tortilla, pero eso es lo que puede causar como impacto tanto en mantener un peso adecuado. ¿El sexo en la actividad sexual o...? No, no, no. La actividad física. Entonces, por ejemplo, también deberíamos considerar día a día, ¿no? Comentas que es el consumo diario. Si, por ejemplo, un día hago ejercicio y al siguiente no, no debo consumir la misma cantidad. Exactamente. El ejercicio va a demandar un poco mayor de cantidad de calorías. Entonces, por eso es importante acercarse a un profesional para que se determine la cantidad de calorías necesarias al día y dependen los objetivos también que tengas, ¿no? Si son objetivos estéticos, competitivos, de salud, pues también va a depender de eso. Ok, bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Esas son las recomendaciones que hace el nutriólogo sobre el consumo de calorías. Como siempre, acérquense a un profesional para que les pueda hacer las recomendaciones necesarias, el plan o ¿cómo se llamaría? Plan de alimentación. Muy bien, pues muchas gracias, Fer. ¿Dónde te podemos encontrar nuevamente? Vale, estamos en la 16 Sur, 3917, en El Generador, en Puebla, y mi número de contacto, 222-212-7037. Muy bien, pues muchas gracias, Fer. Besos, Fer. Gracias por ver el video y no olviden darle like y suscribirse al canal. Saludos.